La compadre se mueve para acá Hecha de sabor Báilate, báilate, báilate Los chupetones Sabios chupeteados La chica morada Reset La mente Lunuz chupeteados La compadre, báilate, báilate ¡Echale, dice! ¡El compadre se mueve para acá! ¡La gran comadre se mueve para acá! ¡El compadre se mueve para allá! ¡La gran comadre se mueve para acá! ¡El ojo de la gran comadre! ¡Echale, chupetones! ¡El compadre, Másagón! ¡Echale, chupetones! ¡El compadre se mueve para allá! ¡La gran comadre se mueve para acá! ¡Un pistola de potla! ¡El castillo de los garconans! ¡El famosísimo Valoran! ¡El castillo de los garconans! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡El castillo de los garconans! ¡Vuelve las cadenas separadas! ¡Parece que está llagando! ¡Un pistola de los garconans! ¡El castillo de los garconans! ¡El famoso Vuelve las cadenas! ¡El famoso Vuelve para allá! ¡No lo quiero evitar! ¡Cuál es el famosísimo Vuelve para allá! ¡La gran comadre se mueve para allá! ¡Un pistola de los garconans! ¡La gran comadre se mueve para acá! ¡Vaya, vaya! ¡La gran comadre se mueve para acá! ¡Cómo suena! ¡Oye el bandido! ¡El famosísimo tío! ¡Báñate, váñate! ¡Échale aquí poder! ¡Avieron los armas! ¡Como su madre se muere en pará! ¡Y tu madre se muere en pará! ¡Eco tu madre se muere en pará! ¡Ya tu madre se muere en pará! ¡Tocala que está en todas las plataformas de diario! ¡No se ve!